Esta noche en el Teatro Mercedes Sosa se lleva a cabo una nueva edición del Encuentro Internacional de Folclore. La 32ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Folclore, el ENIF, y que arranca esta noche acá en el Teatro Mercedes Sosa con entrada libre y gratuita. Y el viernes, sábado y domingo, 14, 15 y 16, continúa en el Club Central Córdoba con la presencia de delegaciones internacionales y nacionales y provinciales. ¿Qué se va a poder apreciar en el espectáculo? En el espectáculo se va a poder apreciar las danzas típicas de los diferentes países que nos visitan, como de Perú, Chile, Paraguay, Colombia, Brasil, Ecuador, Bielorrusia y de Argentina. Van a venir gente también de nuestra provincia, de nuestra nación, como ser de las provincias de Chaco, de San Juan, de Misiones, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Salta. O sea, lo que vamos a poder apreciar en definitiva es pasear desde la butaca, desde donde esté sentado, por todo el mundo a través de la danza.